¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe si está llorando En aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería, yo tanto, tanto ¿Dónde así fue? Y me dejó solo por mi llanto En aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos abramos Cuando nos adoramos, yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando En aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto En aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto ¿Qué parece con la botella, comparte, con la botella? Besup, besup a ese mejor empieza y en el reginto y en el reginto les pico para Jesús Johnson A ver, Copa, Sos Procopa, Shui ¿Qué va, Copa? Un saludo a todas las ciudadanas de Telemundo y de Rola que nos visitan esta noche ¡En la armonía! ¡En la armonía! Desde el Camino Verde Es de Jesús Cabrera Fernando Cabrera Compares querida Ya me empezó a amar Ya vamos a ver Y aquí es el abridor El tos y bajo El bonito estado de Nayarit Que se hagan mucho gusto Que se hagan los bonitos viejones Nos dejamos por ahí Cinco pasitos claridos Que se hagan el copo de Fer que diga Cinco pasitos claridos Cinco pasitos claridos La pañada está en el bañado Y de mi feliz es que está en el bañado Le vamos a poner en el bañado ¿Cómo le vamos a poner a cada uno de los patitos? No se preocupen por eso No sabrán cuando lleguemos al registro ¿Cómo le van a poner? Le gusta a barfes ¿Cómo le van a poner? Díganme Y al primero le pone pato Le pone peco Hay ¡Ay! 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 ¡Ay a mí que me pongan Juan! A ver compares Se me hace que usted sigues, ¿verdad? ¡Sí soy, apa! Se me hace que le gusta la beza ¡Ay! ¡A mí me encanta! ¡Vamos! Cinco patitos parió, la patada de doña Chayito Y muy feliz es estar, mamá papá papá pata y sus patitos ¿Cómo le vamos a poner a cada uno de los patitos? No se preocupen por esto, los sabrán que lleguemos al registro ¿Cómo le van a poner? Preguntaba el juez ¿Cómo le van a poner? Díganme El primero de ponerte a cada uno de los patitos, ponerte a cada uno de los patitos, ponerte a cada uno de los patitos Ay, yo vi que me pongan Juan Compares, si me hace que usted es pariente de Juan Gabriel, ¿verdad? Ay, es mi primo hermano Juan, Juan, a mi que me pongan Juan Mi rey, este es el hombre que tú quieres llamar Juan, 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 a mi no va a pasar ¿Qué pasa a mi? No va a romper a lo que pido Oscar, ¿eh? No va a romper a lo que pido Juan, Juan, a mi que me pongan Juan Y, esto siempre te va a romper a lo que pido No va a romper a lo que pido Marejala, que se mueve como Juan de Chihuahua en el Marejala Marejala, que se mueve como Juan de Chihuahua en el Marejala Brígale pa' allá, brígale pa' acá, a la media vuelta Vuelve la brinca, brígale pa' allá, brígale pa' acá En la media vuelta, vuelve la brinca pa' Marejala Que se mueve como Juan de Chihuahua en el Marejala Marejala, que se mueve como Juan de Chihuahua en el Marejala Marejala, que se mueve como Juan de Chihuahua en el Marejala Marejala, que se mueve como Juan de Chihuahua en el Marejala Marejala, que se mueve como Juan de Chihuahua en el Marejala Marejala, que se mueve como Juan de Chihuahua en el Marejala ¡Gracias! Oye, compadre, ¿qué pasó, compadre? ¿Usted anda diciendo que usted y yo somos los otros? Ay, ¿cómo cree, compadre? Pues entonces ya nos vieron A mi compadre ya borracho se le voltea A mi compadre ya borracho se le voltea A mí a mí no sabe mierda cómo se la vea A mí a mí no sabe mierda cómo se la vea Yo conozco a mi compadre de otros tiempos Yo conozco a mi compadre de otros tiempos Y le juro que mi compadre es muy serio Y le juro que mi compadre es muy serio Pues ya que andamos en la mienga, compadre ¿Qué les parece si nos vamos a chupar? Y la botella es para darnos valor Que no le déjate, no le quente, que no le interesa Que no le enfure, que no le quente, que no le quente Y aquí está, ahí está, ahí está Yo soy el empaño que no quente, que no viste Yo soy el empaño que no quente, que no quente Y me dice que no quente, no quente que no le digan que no le quiten que tengo para esa entrada y en frente como en contra Y esa cosa puede estarla en chelabal y Всегда no es que te digan que es que agarrenllando Tienes cuantos muchos solos es un juicio al que dicen A mi con parella borracho se le voltea, a mi con parella borracho se le voltea La viven gli ho raro de tierras como se la dea, la viven gli ho raro de tierras como se la dea Yo conozco al ser de alta tiempo, yo conozco a mi compadre de alta tiempo Y le juro que mi compadre es muy serio, y le juro que mi compadre es muy serio Que no le guías, no le cuento, que tengo por eso, a ver ya frente Que no le cuento, que no le cuento, que ya lo sabe, no hay un torracho Tomarle un pan, que no se le diga, que no se le diga, que no se le diga Que no se le diga, que no se le diga, que no se le diga Así que para todas las opciones, que no se le diga Como si nos avanzamos por ahí Y que bla, 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 y wiri, wiri, wiri Ustedes están oyendo por ahí, vamos a conversar como yo conozco ¡Eh, eh, eh, eh! La carrera de mi cera y los gritos de mi hija Y yo ya me estoy empadando, que no se le diga, aguantando La carrera de mi cera y los gritos de mi hija Y que vente ya, a ver, no se hace el reo Mejor que ya, porque ya todo el dinero Y que vente ya, y aunque sea de paletero Que no estés con la bola de música y que no se le diga La carrera de mi cera y los gritos de mi hija Ya te viene a corralar, ya no se que voy a hacer Mejor que ya te quede, entonces ya quiere comer Ya te viene a corralar, ya no se que voy a hacer Mejor que ya te quede, entonces ya quiere comer Y que vente ya, a ver si no estás empleo Por que ya, porque ya todo el dinero Y que vente ya, y aunque sea de paletero Que no estés con la bola de música y que no se le diga Bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¡Suscríbete! Música No me digas, señora, que esa noche está un poco como que se me avisaba bien viejo Música Señor, sé que se enfoca y la coja y la hace toquillas cuando baila fue pegado Música Si se lo está mirando, la cena con su una botana, la cena con una mano, hace baila fue pegado Música No me digas, señora, que esa noche está un poco, se lo está recibiendo Música Música Porque yo se lo saco pa' que todos se lo vean, se le quita la mano y se verá que no pasa nada Música Música Cuál foco, cuál foco, cuál foco, cuál foco, si se nos toca el foco Música Cuál foco, cuál foco, cuál foco, si se nos toca el foco Música 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 ¡Gracias!